¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando Y de esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el Canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com Así iniciamos nuestro programa de hoy. Ahí está nuestra página web que usted puede sintonizarnos, www.canal11delzulia.com Nuestras redes sociales, arroba Gerardo Luces, David arroba Gerardo Luces. También La Hora del Café sin la E al final y nuestro canal en YouTube que usted puede ver todos los programas. La Hora del Café con Gerardo Luces en YouTube. Por ejemplo, el programa de hoy va a ser de colección. Ya les voy a decir por qué va a ser de colección el programa. Está muy puntual nuestra invitada de hoy. Bueno, fíjese, vamos a iniciar con el COVID, prevención, a cuidarse, no se quita la mascarilla, mantenga las medidas de bioseguridad en esta semana de flexibilización. Chequeamos. En las últimas 24 horas Venezuela ha registrado 460 nuevos casos comunitarios. De ellos, la mayoría descansa en primer momento en el estado Miranda con 129 casos. En el segundo lugar se encuentra el distrito capital con 118 casos. El tercer puesto lo ocupa el estado Zulia con 57 casos. Le siguen Yaracuy con 56 casos. Táchira 24 casos. Sucre 17 casos. Aragua 17 casos. Anzuategui 12 casos. Nueva Esparta 10 casos. La Guaira 9 casos. Trujillo 4 casos. Lara 2 casos. Carabobo 2 casos. Guarico 2 casos. Y Amazona 1 caso. También debemos informar de 4 casos importados. 3 procedentes de México que ingresaron por la Guaira y 1 procedente de Turquía. En total, presidente, son 464 casos nuevos. Sobre los fallecidos, presidente, lamentablemente debemos informar que en las últimas 24 horas fallecieron 6 personas. Ahí tienen ustedes parte de la relación que se da en Venezuela y tenemos que tener mucha prevención. Hay teorías que dicen que todos nos vamos a contagiar de este virus, pero mientras se pueda evitar y además la lamentable muerte de personas profesionales, no profesionales, todos somos seres humanos y tenemos que tener muchas medidas de prevención porque en estos momentos hay más contagios en el país. Y ayer el presidente Nicolás Maduro asegura que el Carbativir neutraliza el coronavirus y comenzará su producción del medicamento en laboratorio. Chequeamos. En las últimas revistas internacionales, aquí lo tengo el informe del estudio clínico, aquí lo tengo completo, el estudio clínico científico, biológico de las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Y ya hoy, habiéndose establecido la patente nacional e internacional, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carbativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Y aquí las tengo, han pasado por un periodo de 9 meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos, en enfermos muy graves, gente que estaba entubada y lo recuperamos, en enfermos graves no entubados, los recuperamos, moderados, etc., etc. Hicimos experimentos masivos, como con todos los pacientes que estaban en el poliedro de Caracas, en el hospital de Coche. El Carbativir, aquí la ven, la gotica es milagrosa. Viene del IBIC, del Instituto de Investigaciones Científicas de Venezuela, que es uno de los mejores centros de investigación, todavía hay gente allí, y hay un semillero de científicos venezolanos, y así se llaman estas gotas. Se llaman Car, no, Carbativir, Carbativir, así se llaman las gotas que presentó el presidente Nicolás Maduro. Oiga esta nota. En el Twitter de Julio Borges, ayer, domingo, en horario estelar, donde estaban todos los picos de las redes sociales, dijo, Julio Borges, le exige a Juan Guaidó, oiga, una explicación sobre Cristalet y Petro Paraguay. Es fundamental dar respuesta a cada paso que ha creado dudas en la opinión pública, a dar acceso a toda la información necesaria para esclarecer, dice el tuit, de manera correcta cada uno de los eventos. Venezuela merece una explicación sobre los casos como el de la protección de activos en el exterior, Cristalet, Petro Paraguay, y el manejo de la Fundación Simón Bolívar de Sidgoth. No, las irregularidades de la Comisión de Contraloría, entre otras, lo correcto es mostrar transparencia en la gestión. Esto lo dijo Julio Borges, eso no lo dijo ni Delsi Rodríguez, ni Nicolás Maduro, ni Omar Prieto Fernández, no, eso lo está diciendo Julio Borges. Pregunto, Julio Borges no era el canciller venezolano. Entonces las cosas están que arden en este sector de oposición y que precisamente, así como nosotros queremos que nos den a cuenta los que están en el gobierno de Nicolás, los casos de corrupción, los casos de la PDVSA, todos estos casos que sabemos y que se están investigando y que no hay culpable, mucha gente huyó, forrada en millones de dólares, nosotros los venezolanos, queremos saber también de monómeros. Aprovecha ahí Julio Borges, ¿verdad? Monómeros también. Julio Borges, y no fue una noticia falsa, no, ahí está, y esto lo exige estos sectores de oposición a Juan Guaidó y a su gobierno, yo no sé cómo se le llama, de transición, itinerato, yo no, el gobierno Juan Guaidó, interino, se dice llamar así. Mire, el gobernador del estado, Zulia, en su programa, Omar a las 7, presentó embalances del COVID-19 de la entidad zuliana y también hizo varios anuncios en los centros comerciales, oiga bien, van a abrir los centros comerciales, pero solo tendrán alimentos y farmacia. Chequeamos. Alertas, hermanos y hermanas, hoy amanecemos con 912 casos de COVID. Quiero informar que hemos tenido pacientes confirmados en lo que ha transcurrido desde el COVID el año pasado, desde marzo. El año pasado, 12.146 casos, de los cuales, esta es la noticia que se puede decir refrescante, de los 12.146 casos, 10.847 casos han sido recuperados gracias al Sistema Nacional de Salud. La salud, por ejemplo, en los Estados Unidos, el que no tiene cómo hacerse un tratamiento, se muere. Se muere. Igual que en Colombia. Aquí el estado inmediatamente no solamente busca a través de la pesquisa del COVID, el despistaje, sino que lo lleva al hospital satélite. Y si hay que llevarlo a una clínica, se lleva a una clínica. Y me parece positiva el relanzamiento de la misión Sonrisa en todos los 21 municipios del estado de Zulia. Hacía falta. Y es una de las misiones más satisfactorias para las personas que no tengan su dentadura y que a través de esta misión pueda nuevamente tener una sonrisa. Esto lo anunció. Y también dijo lo siguiente. Estamos en guerra contra los grupos estructurados de delincuentes organizados que intentan quitarle la paz a la familia Zuliana. Vamos a liberar al Zulia del terrorismo y de la extorsión. Esto lo dijo su gobernador esta mañana. Y también vimos a Manuel Castillo Rengifo, que es el comandante de la SODI, e hizo un reporte de todas las bajas que ha tenido los grupos organizados, lo llaman estructurados. E hizo un reporte esta mañana que lo escuchamos sobre el tema. Ojalá que el tema de la seguridad siga siendo prioridad y que sí, le dé tranquilidad al pueblo de Zuliano, a los empresarios, a los emprendedores, con este desfase que tienen los grupos organizados de delincuentes. Está muy puntual aquí nuestra invitada de hoy. Hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar de opinión, vamos a hablar con Ana María Osorio, ella es estratega en comunicación política, politóloga, conferencista. Ya regresamos. Vamos a hablar de la carnicería J&R San Brano. ¿Por qué? Porque usted consigue los mejores cortes de carne. La puntica trasera, lomito, carne para guisar, los combos. Miren los combos con los precios que mantienen en la carnicería J&R San Brano. Ellos están ubicados en el sector Nueva Vía. Los pedidos, hace el pedido por los números que ve en pantalla y se lo llevan a la puerta de su casa. No se preocupe porque no tiene gasolina. No, ahí usted hace esas llamadas, hace el pedido y se comunica con la carnicería J&R San Brano. La carnicería J&R San Brano es variedad, calidad y excelentísimos precios. La Hora del Café presenta La Invitada del Día. Claro que es La Invitada del Día porque es Ana María Osorio. Ana María Osorio es estratega en comunicación política, politóloga y conferencista. Bienvenida, Ana María, al programa. Hay un placer para mí regresar ahora que estamos en Año Nuevo 2021, el primer programa que hago con Gerardo y en el que vamos a conversar como siempre de los temas políticos, hacer un balance de lo que fue la gestión el año pasado entre oposición y gobierno y dar unas perspectivas de lo que puede ser este año en materia de política. Materia de política, quiero comenzar por una pregunta que tiene que ver con el desarrollo político de la nación, como lo es la oposición. Ana María, ¿qué es la oposición en Venezuela en este momento? Primero, oposición es oponerse a algo, o sea, pensar distinto o enfrentar una ideología. En este país, ¿qué estamos enfrentando? ¿Quién se puede llamar oposición? No existe una oposición tangible en Venezuela, existen cuatro grupos de oposición, uno liderado por María Corina Machado, el otro por Leopoldo López, el otro por el G4, el otro por la Mesita. Pero realmente lo que tenemos que pensar todos los ciudadanos es que la única y verdadera oposición es usted que nos está viendo. Esa es la única oposición, el ciudadano, porque todos están al final valiéndose por sus intereses. Y desde, como le decía temprano a Gerardo, desde sus estómagos bien alimentados y expuestos, nos hablan de ser oposición al gobierno, cuando resulta que ellos, en la mayoría, se han beneficiado del gobierno o de la gestión que se tiene. ¿Sectores de oposición con sus estómagos expuestos? Bien alimentados y expuestos, nos hablan de hambre, nos hablan de necesidad, nos hablan de la crisis, eso ya todos lo conocemos, ¿verdad? Lo que nos tienen que hablar es de las soluciones y cómo ellos, como actores políticos, van a ayudar a encaminar el destino del país. No a repetirnos lo mismo. Y ojo, esto no pasa únicamente con el sector de la oposición. Pasa igual o peor con el gobierno que nos habla que ese rico es malo, que nos habla una serie de cosas, pero ellos están muy bien sustentados y su familia no pasa las necesidades que pasamos nosotros. Así que en este país la única y verdadera oposición que existe es usted como ciudadano, somos nosotros los que vivimos a diario el ir a un supermercado, los que sufrimos y padecemos todas las consecuencias de una mala gestión y unas malas políticas públicas, que no han sido enfocadas en mejorar el país, sino que han sido muy bien creadas de manera de exaltar el populismo. Eso es lo que hacen. En vista de ellos, de esa situación de que los sectores de oposición están allí, el que quiere un cambio de gobierno, el que quiere un cambio de sistema, ellos están en ese momento recibiendo y viendo una situación política, tanto la del gobierno como la de la oposición. Frente a eso, ¿qué pudiera surgir? Primero tienen que surgir unas reales acciones por parte del sector de la oposición, que es el ciudadano, el que tiene las necesidades reales, generar un nuevo liderazgo, renovar la forma de hacer política para que pueda existir un cambio. Porque mira, si son los mismos actores, con los mismos partidos y la misma ideología y actuación, son más de lo mismo. ¿Dónde está lo nuevo? La gente quiere caras nuevas, quiere además ideas nuevas y quiere un planteamiento nuevo que permita al país cambiar y salir del estancamiento en el que están. Esos sectores, lamentablemente para nosotros, para todos los ciudadanos, tanto del gobierno como de la oposición, están en un estancamiento, ¿ok? Ambos. Ya el ciudadano no se siente representado por ninguno de los dos sectores, ¿ok? Y es por eso que debería emerger una verdadera oposición que venga de las bases del ciudadano para satisfacer esas necesidades. Y que además no queden esos acuerdos frustrados, ¿ok? Que al final terminan es por satisfacer a un gobierno, indistintamente sea del sector de la oposición o representado por el régimen actual, sino que venga a satisfacer las necesidades del país. No tanto el populismo directo, no, que el pueblo, no, no. Es satisfacer las necesidades que permitan al país generar políticas económicas que abran paso al desarrollo, porque si no vamos a seguir en el mismo estancamiento. ¿Todo se resuelve con los procesos electorales, Ana María? ¿Toda situación país, en el caso nuestro, se pudiese resolver con un proceso electoral, preguntamos? Sí, un proceso electoral, pero también acompañado de una buena gestión, porque de nada te sirve que hagas un proceso electoral y sigan actuando igual, sean las mismas políticas públicas, sean las mismas políticas en cuanto a la estructura, ¿ok? No se repete en las instituciones, no exista la autonomía de poderes. Así, indistintamente, haya un proceso electoral, si no se cambia el destino del país, en el país, evidentemente, no va a haber un cambio, ¿ok? Es necesario cambiar la estructura política del país, desde la Asamblea Nacional, las políticas públicas, como también el actuar de los gobernantes y de los ciudadanos, porque si no hay un cambio real en la estructura, no vas a ver los resultados, va a seguir más de lo mismo. Fíjense, al no hablar de un cambio real en la estructura, tampoco hay un cambio real en la oposición. No, no existe. Por ejemplo, hay una oposición que sigue, sigue fragmentada, dividida, separada, seccionada, y no presentan un proyecto frente a un proceso electoral venidero, constitucionalmente, gobernador y alcaldes. Entonces, hemos escuchado a algunos voceros de la oposición decir que ya no van a participar en este proceso. Imagínense usted, si este proceso electoral es este año, mitad de año, en la tercera parte del año, ¿cómo es entonces que pueda haber una oposición que ofrezca un cambio a un sistema, a una forma de gobierno, si ni siquiera están unidos, Ana María? Así es, mira, primero es muy difícil concebir una unión dentro de la oposición porque tienen ideales distintos y porque es muy complicado, mira, si es complicado poner de acuerdo a una familia, te puedes imaginar más, a todas las personas que tienen intereses particulares, ¿ok? Eso en un principio, pero por ejemplo, en el caso de Nueva Esparta, ya existe hoy, la semana pasada firmaron un manifiesto, así se llama el manifiesto de Pampa Tarquera, para lograr unas primarias para escoger a los postulados en las próximas elecciones regionales y municipales del Estado de Nueva Esparta. En Nueva Esparta, eso es un manifiesto público. Sí, un manifiesto público entre los actores políticos de la oposición. Tú te pones a analizar eso, ok, ellos llegaron ya a un acuerdo, pero la experiencia en el caso venezolano es que las elecciones primarias vienen a destruir aún más la oposición. ¿Por qué? Porque se basan siempre en hacer propaganda negra y en las zancadillas internas entre los propios aliados que terminan por no entender que en ese momento son adversarios circunstanciales, pero luego son aliados para enfrentarse juntos a un gobierno. Entonces, si ya yo te destruyo en unas primarias con la intención de ganar yo la postulación, ¿cómo pretendo yo que luego tú me ayudes a mí? Quiero que el regreso me diga si esos manifiestos se van a repetir en diferentes estados, especialmente en el Estado Sur, estamos en el Estado Sur y queremos saber si nosotros, o aquí en el Sur ya, puede haber ese manifiesto del sector de oposición de ir a unas primarias. El doctor Carlos Alaimo, del Partido Centro Democrático, propuso unas primarias, fíjese, a propósito de, y quiero que al regreso usted me diga, si tiene datos y los puede soltar aquí en este programa, de que hayan esos acuerdos para unas internas, para escoger candidato a la gobernación y a la alcaldía por parte de la oposición. Ya es un hecho que van a participar en la mayor sorio, dos preguntas en una, quiero que al regreso me respondan. Vamos a hablar de óptica Tiffany, porque es la verdad profesional. Sí, los niños a partir de los cuatro años pueden ser atendidos en óptica Tiffany, la montura y la, y son de excelente calidad y permanentes promociones. Además, el examen que usted se hace es un examen completo y no le da fallas ni errores en su fórmula, es un lente. Están ubicados en tres direcciones, las tres direcciones de óptica Tiffany, Plaza Varal, Curva de Molina, Raúl León y óptica Tiffany, la verdad profesional. Vamos a actualizar las informaciones, ¿dónde? En versiónfinal.com.b alertan que en Venezuela no hay lugares para almacenamiento de vacuna de Pfizer o Moderna. Bancos atenderán al público durante la semana de flexibilización. Gobierno rechaza maniobra ilegal para impedir compra de vacunas contra la COVID-19. Estas son algunas informaciones que usted puede ampliar en versiónfinal.com.b. La Hora del Café presenta Desde la Acera Desde la Acera, hablando de manifiesto, habrá un manifiesto, habrá un acuerdo en la oposición zuliana para ir a un proceso electoral y si es que van a participar, Ana María. Bueno, mira, todo indica que es posible que ellos participen, de hecho que puedan tener entre sí algunas excusas o justificaciones del por qué no participaron en las elecciones a la Asamblea Nacional. Una de ellas es que habría que mantener el reconocimiento que daban más de 40 países a el señor Juan Guaidó, al diputado, ¿no? Eso por un lado. Y otro era el hecho de que si no se mantenía ese acuerdo, ese carácter representativo del diputado Juan Guaidó, sería más difícil socavar las bases para ganar un proceso regional o municipal y ellos participar en este momento. Pero ahora bien, eso, ¿cómo lo va a percibir el ciudadano? Bueno, no te interesa la Asamblea Nacional, que es la que define el destino de país que vamos a tener, es donde se deciden las políticas públicas, es donde se decide el presupuesto del Estado, de la Nación, como se llama, es donde se lleva a cabo el Consejo Federal de Gobierno, o sea, hacia dónde vamos a orientar nuestros recursos y en función de qué o de qué objetivo se va a hacer. Y no te interesa la Asamblea Nacional, ah, pero sí interesan las gobernaciones y los municipios. Ojo con esto, ¿por qué? Por el manejo del presupuesto. Entonces, el repudio del ciudadano va a ser precisamente a ese estancamiento, va a ser a esos estómagos bien alimentados y expuestos, pero también al gobierno del interés particular, que es lo que estamos viendo, y al chantaje glorificado. Porque los bonos, ¿ok? Los sobornos que se hacen a lo interno, también vienen a darle duro al ciudadano. Y obviamente, el ciudadano va a ser, de ese repudio se va a manifestar, y es lo que todos esperamos, que genere una nueva clase política, ¿ok? En la que, indistintamente que vengan de esos partidos o no, sean nuevas caras, sea gente joven, que venga. Entonces, esos actores políticos que no vamos a desacreditar todos los logros que han tenido a lo largo de su trayectoria, se conviertan entonces en los padrinos de las nuevas generaciones. ¿Cómo hacer? Para aquellos sectores que dicen que no se debe participar, porque primero, todas estas autoridades y todo es ilegítimo. Según que no hay garantías electorales que tienen un CNE a favor, porque son matrices que hemos escuchado, me han llegado mensajes de texto, que no han llegado. Es decir, que no hay un CNE, que no hay un CNE fiable. ¿Qué se le dice a esa gente, Ana María? ¿Qué se le puede decir? Mira, cuando tú vas o te enfrentas en una situación como esta, es como ir a la guerra. Está todo anunciado, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer tú? Empezar desde las bases a estructurar para poder ganar. La forma más viable de ganar un proceso electoral es que ese porcentaje se ponga de acuerdo, señores. Porque si tú y yo somos mayoría, representamos el 80% del Estado venezolano, ¿cómo es que una minoría sigue ganando? Ellos podrán tener el control, es verdad. Yo no les quito, o sea, quizás la razón de que, es verdad, controlan la gasolina. Algo muy importante el día de la movilización de las elecciones, lo controlan, es cierto. ¿Controlan el Consejo Nacional Electoral? También es cierto. ¿Controlan las instituciones? Cada colegio, ¿ok? Donde tú vas a votar lo controlan, es verdad. Pero si tú eres mayoría, ellos no van a poder. Claro. No van a poder. Porque así quieran inflar los votos, no van a poder subir el registro electoral permanente tampoco. No lo van a poder inflar más. Por ejemplo, cuando Manuel Rosales gana la gobernación, estaban todos los centros de votación, no hubo tiempo. Así es. Estaba en cada escuela, estaba en cada mesa, y había un representante de un nuevo tiempo, que es cuando se fortalece ese partido, el nuevo tiempo, con Manuel Rosales, y gana las elecciones Manuel Rosales, frente a todas esas adversidades. Claro. Eso se puede repetir, que si hay una unidad, con un consenso, con una primaria, no sé, es como... Claro que se puede repetir. Entonces, es posible que en cada centro electoral, en cada mesa, en cada colegio, haya un representante de los partidos de la oposición y puedan defender ese voto y puedan buscar ese espíritu de lucha y de triunfo, Ana María Osorio. Claro, mira, pero es que ahí es donde está todo, que todos trabajemos o todos rememos para el mismo sentido. Pero si tienes cuatro oposiciones, una que es extensionista, la otra que es acomodatiza, porque hay que decirlo claro, otra que está, no sé, viviendo una falacia, una fantasía, y otra que es la que decide participar, obviamente, previo a negociaciones. ¿Qué se tiene que hacer? Llegar a un consenso, señores. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de las primarias, porque en este país no saben hacer elecciones primarias sin zancadillas internas. La mayoría de las regiones donde se hizo primaria y había más de seis candidatos y eran partidos políticos fuertes, se perdieron en el proceso electoral del año 2017. Se perdieron, ¿por qué? Porque no tuvieron suficiente madurez política para enfrentarse. Y al final, los partidos que se adversaron meses antes en unas primarias decidieron no apoyar al candidato que ganó la postulación. Esa es la verdad. Entonces, habría que cuidar muy bien el tema de las primarias. Otra cosa, los caudillos o los cogollos que siguen imponiendo quién es el candidato, también, obviamente, reman a sus propios intereses. Y al momento de escogerse esos candidatos debería ser gente joven, caras frescas, personas que vengan a renovar y a lavarle la cara a la política tan sucia que han hecho los sectores en este país. ¿Qué va a pasar ahora? La oposición que tiene es que salir de ese estancamiento partidista que tienen, porque están estancados. Tienen que empezar a proponer y dar soluciones y dejar de justificar con excusas absurdas el hecho de que no están haciendo el trabajo, que no están logrando dar respuesta a las exigencias del pueblo. Eso es lo que tiene que hacer la oposición. Nos llegan mensajes, rápido, quiero leer dos mensajes a propósito de los que opinan muy pesimistamente en cuanto a esto. Saludos, Gerardo. En medio de este gran enredo con una oposición dividida, sin un rumbo cierto y creíble aunado, un régimen que se empeña en impedir a descentrar el CNE, ¿cómo quedan los sectores de la llamada sociedad civil que lideriza la consulta nacional y que además recibió el apoyo de más de 6 millones de venezolanos? Edi Piña dice, pero vi este mensaje que lo voy a leer antes de despedir, dice Ana María, vamos a ver este mensaje que nos dicen, buenos días, con un juego de fútbol, están comparando las elecciones con un juego de fútbol, aquí está bien, más claro que ganes como con un juego de fútbol que ellos tienen el árbitro a su favor, fíjense que ya hay personas que reaccionan frente al proceso electoral. ¿Qué decirle a esa oposición que dice que no van a ir porque ya tienen el juego ganado los candidatos de gobierno? Quiero que al regreso me comente sobre ello. Estamos hablando con Ana María Osorio, pero vamos a hablarles del centro clínico La Sagrada Familia. Ha dispuesto de un número telefónico para que usted se consulte, para orientarse sobre diferentes patologías, ese número que veía de Guasal, el número telefónico, usted puede llamar La Sagrada Familia, un modelo de gestión en sus 31 años. Hablarles de Solquimar, ¿por qué? Porque son fabricantes de productos de limpieza para su hogar, para su empresa. Ellos están ubicados en la avenida 28 La Limpia, frente a la papelería Ramírez. Con los números que ve en pantalla y los combos que usted ve allí, puede hacer negocio con Solquimar. Monta su propio negocio, puede llamar a los números que ve en pantalla y hacer negocio en Solquimar. Solquimar, construyendo la excelencia. Bueno, muchos mensajes de texto, Ana María. Sí, quedé impactada con el tema del juego de fútbol. Del juego de fútbol. Porque si tú anotas 10 goles, mi amor, o sea, ahí no hay discusión, punto de discusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso precisamente, que la diferencia entre los actores políticos que se vayan a medir en unas futuras elecciones, sea grandiosa, cuantiosa. Es que si nosotros nos organizamos, somos esa mayoría. Lo que pasa es que hemos dejado que la estrategia, que he repetido tantas veces, de verdad, de ingeniería electoral del gobierno, siga siendo la suya. ¿Cuál es esa estrategia? Reducir su mínima expresión a las mayorías para poder ganar siendo minoría. ¿Cómo lo han hecho? Por ejemplo, dando eco de las pugnas internas de la oposición, inflando a un personaje como María Corina Machado, por ejemplo, cuando habla del tema de la extensión, de los traidores, etc. Inflan también los desacuerdos que puedan existir entre Henry Ramos Ayú y Bernabé Gutiérrez, o inflando las divisiones internas que pueda haber en un círculo que está a favor de Guaidó y otro en contra. Y resulta que todos caemos en ese juego y empezamos, como los guerreros de teclado en las redes sociales o en las propias comunidades, a hablar mal. Y nos aniquilamos. ¿Qué es aniquilar? Reducir a nada. Eso es lo que está sucediendo. Y nosotros, como ciudadanos, estamos siendo parte o juego de esa estrategia. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de lado las apetencias personales y empezar a afrontar el compromiso social que tenemos. Porque hay que recordar que el Estado es la conjunción de tres elementos, territorio, población y poder soberano que reside en el gobierno. Esa población es la que hace valer al Estado venezolano y esa población es la que tiene que actuar. Dejar también de lado los intereses particulares y empezar a asumir un compromiso si realmente nuestro interés es sacar a Venezuela del estancamiento en el que está. Fíjese esto. Dos mensajes les voy a leer. El primero. Tú y Ana María están comprados por el gobierno porque apoyan un proceso electoral. Lo que usted quiera pensar, piénselo, no importa. No sé qué tiene usted que decir. Déjame intervenir de una vez. Mira, la democracia es la representación de tu derecho político a votar y a ser electo. En el caso de las mujeres, nos ha costado muchísimo a lo largo de la historia alcanzar esa posibilidad, ese derecho incluso. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí que estamos comprados si somos demócratas? No hay nada más antidemocrático que un golpe de Estado. Entonces, el señor está en contra de un sistema democrático mientras que tú y yo estamos a favor de la democracia. No me de acuerdo a mí. La excusa es, de los que opinan así, es no hacer el trabajo, señores. Porque si a usted lo van a sacar de su casa, pueden tener todo el poder del mundo, pero usted se organiza con sus vecinos y su familia y a usted no lo sacan de su casa. Mírate otro mensaje. Ahí es donde está. Mírate otro mensaje. Buenos días, Gerardo. Bueno, cuando entiendas, yo entiendo, él me dice que cuando yo entienda que estamos en una dictadura disfrazada, entenderá que aquí, en este país, no se dan elecciones a favor de la mayoría. El gobierno hace lo que le da la gana y el que salga a decir algo va preso. Dice José Roja, aquí está su número de suelos. Bueno. ¿Qué opina del señor? Está bien. Dice que yo no entiendo que estamos en una dictadura. ¿Qué opina? Mira, es cierto que el sistema es muy perverso. Yo también he sido víctima de la forma tan cruel en la que actúa este gobierno. Es cierto. Pero entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Nos quedamos en nuestras casas. Que vengan y se terminen de llevar todo lo que tienen. O sea, vamos a ceder el poder, es lo que digo. Vamos a actuar de manera tan pusilánime. No. Tenemos que actuar. Tenemos que ejercer nuestros derechos. El problema está en que no ha salido un líder en el que usted se siente identificado y que es más fácil repetir las excusas inertes y tan básicas. Inútiles, además. Sí, inútiles también. Que dan algunos sectores de la oposición para no hacer el trabajo. Pero el repudio que va a tener esa oposición va a ser cuando la propia gente, en vista de que no tiene servicios públicos y que no puede ni siquiera tener acceso al agua, o sea, algo tan vital como el agua, que esa gente sale a la calle exacerbada a manifestarse. Entonces, allí es cuando va a haber realmente un alzamiento popular. Y esas bases, los partidos políticos, la sociedad y el Estado se construyen con procesos electorales. El tema está en que es cierto que el gobierno asfixia a la oposición. Nos asfixia. Es cierto que ellos controlan la gasolina, la movilización, todo. Es verdad. Pero si nosotros no nos organizamos y no demostramos que somos mayoría, nunca podemos alcanzar el poder, porque si usted mismo dice que ellos nos pueden meter presos, que ellos tienen el dominio de las armas, entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Si vamos a gobernadores y ganamos en 20 estados, nos colocan 20 protectores del oficialismo, quedando igual. Coronel Rodríguez, el coronel activo, dice. Bueno, pero por algo se empieza. Empiezas a mantener una estructura, empiezas a darle respuesta a la gente, y entonces, obviamente, el propio sistema va cambiando, va alcanzando espacios de poder. Vas teniendo, entonces, un carácter representativo de un sector que pueda ser unificado frente al poder nacional. Pero si tampoco vas a conquistar las gobernaciones ni los municipios, Dios mío, son 335 municipios que tiene Venezuela, y los vas a dejar también para que ellos vuelvan a estar allí. La idea es que empieces a permear todo el Estado venezolano, las regiones y los municipios, y juntos, todos esos actores políticos, ya de oposición, trabajen para conquistar el gobierno nacional. Fíjese las opiniones. Jairo Sánchez dice, nada ha cambiado desde diciembre, y ahora participar en unas elecciones que no tienen el verdadero efecto que buscamos. Quienes apoyan esta idea solo porque buscan ser candidatos. ¿Usted cómo que está? Miren lo que le dice este mensaje. Yo una vez hice una broma en el programa, pero realmente mi misión debía ser estratega, seguir siendo la estrategia en comunicación política. Yo no tengo ambiciones partidistas y mucho menos postularme. Además, que los que piensan así es porque no ven más allá de sus narices. ¿Sabes? Es más fácil desacreditarnos a ti o a mí que asumir o reflexionar sobre lo que se está hablando. Estamos conversando con Ana María Osorio. Ana María Osorio es estratega en comunicación política, también politóloga y conferencista. Al revés, le queremos preguntar qué debe hacer la oposición en este corto tiempo que queda. Porque saben bien que este año, julio, agosto, septiembre, hay elecciones a gobernador. ¿Qué recomendaciones básicas? El ABC, pues, a la oposición en este momento, en este venidero proceso electoral. Ana María Osorio, estamos conversando con ella. Pero vamos a hablarle de salud vital porque ha ideado un plan para los abuelitos. Los abuelitos, sí, allí tienen ustedes los planes años vitales de salud vital. Por esta razón, pon a su disposición este maravilloso plan accesible. Aquellos que están en el exterior y quieren proteger a sus abuelos, lo pueden hacer a través de los contactos que aparecen en pantalla. Plan años vitales de salud vital. Salud vital porque lo vital es prevenir. Bueno, continuamos con muchos mensajes de texto que nos llegan y muchas opiniones. El ABC para la oposición. Primero, lo que tienen que hacer es trabajar unidos, dejar de lado los intereses particulares y demostrarle al pueblo venezolano que su interés es hacer resurgir a Venezuela y no mantener ese estómago bien alimentado y expuesto. Por allí tenemos que empezar. Lo otro es la organización política y la organización electoral. Estas batallas siempre sentimos o nos frustramos porque sentimos que nunca las ganamos, pero la batalla que se gana es la última, así dicen en la guerra, ¿cierto? Porque es cuando se acaba por fin todo. Entonces hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo el trabajo. Lo primero que deben hacer, bueno, lo hablábamos tú y yo en el corte, es que aquellos actores o figuras políticas que representan ser los líderes regionales tienen que apartarse como figura elegible, o sea, no postularse ellos, sino apadrinar a sus nuevas generaciones para que se logre alcanzar el poder a través del reconocimiento y la conexión del ciudadano con esa nueva imagen. Figuras jóvenes. Con esa nueva figura. Figuras jóvenes. Y preparadas. Que están dentro de los partidos y lo hemos tenido aquí. Nosotros hemos tenido cualquier cantidad de jóvenes de los partidos tradicionales que son líderes, no tienen la experiencia que tuviera, por ejemplo, un Juan Pablo Juanipa, un Manuel Rosales, por decir algo de los sectores de oposición. Entonces usted propone que estas figuras, que son respetables y lleven un liderazgo, le den paso a la generación de relevo y que los presenten como candidatos jóvenes. Claro. ¿Usted propone eso? Claro, esa es mi propuesta. ¿Usted tiene 22 años, 24 años en la gobernación del Estado? Quizás no tan joven para la gobernación, ¿ok? Quizás no tan joven, porque también necesitamos a alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones. Y no digo con eso, no desacredito con eso a la gente joven porque puede estar muy bien asesorada. Sino que dé paso a una nueva generación, 25, 30 años, ¿ok? Tanto a la gobernación como a los municipios, ¿ok? Y salgan ellos de padrinos políticos, dejaría más que ver de ellos, o sea, demostrarían que realmente su intención es hacer resurgir a los estados. Y que no nada más pase aquí en el Zulia, pase en todos los estados. Para que veas cómo se devuelve la confianza del pueblo hacia estos actores políticos. Además, véanlo como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para que los partidos políticos vuelvan a organizarse y a tener el músculo, ¿ok? Político en la calle para enfrentarse a nuevos procesos y demostrar el cambio que todos queremos ver. María, mire, muy buenos días, saludos y bendiciones. Licenciado, soy Rixionaba del sector 10 de San Francisco. Dios bendiga a la invitada de este país. Necesitamos, desde el punto de vista político, gerencia de gente innovadora y estratega. Así, la felicito con personas como ella, que es este hermoso país y tiene futuro prometedor, que Dios la bendiga. Pero Ana María es excelente profesional, pero parece que por estas palabras, como se la tuvieran a ustedes postulando a una candidatura. Soy Carlos Julio, porque esos actores políticos de la oposición siguen con el odio entre ellos y no piensan en el país. Pero como piensan en el dinero, lo mejor es medirse las elecciones. Buena invitada y con buena visión de futuro. Vamos a leer otro mensajito de texto para ya despedir prácticamente el programa. Ellos tomaron la asamblea, nosotros la gobernación y la alcaldía, con el Rodríguez, no entiendo este mensajito aquí. Bueno, dice, ¿por qué no dijo que diciembre para acá nada ha cambiado? Todo ha cambiado, demostró en las elecciones. No hablo de nuevas generaciones, sino de caras rayadas, dice este mensaje de texto. Y otro mensaje para escoger y despedir el segmento. ¿Estamos bien de tiempo, Dieguito? ¿Por qué no participaron en la asamblea y ahora sí van a la gobernación y a la alcaldía? Carla Ruiz dice, y no volverán, dice esta señora Echavista la que me olvidó. Bueno, pero mira, esa es una pregunta que se la tienen que hacer a sectores de la oposición. Yo soy una estratega en comunicación política y yo siempre he dejado clara, muy en claro, que yo soy opositora al gobierno, pero también al sector de la oposición que no es la gente o que no está, donde no está representada la gente. Eso siempre lo he tenido claro y creo que lo he dicho tantas veces que ya me he cansado. Pero esa pregunta es interesante y lo hablamos al principio, de hecho, que muchos lo dicen que es por mantener el poder de la Asamblea Nacional. Pero es que es fácil decir, no voy a elecciones cuando yo estoy bien alimentada. Muchísimas gracias, Ana María. Despidiendo por el día de hoy. Vendrán más análisis, vendrán más situaciones. Esperemos a ver cómo se configura el sistema o el modo político en Venezuela con este próximo proceso electoral. Muchísimas gracias, Ana María, por haber venido al programa. Un placer. Además, recuerden que si queremos ver un cambio, el cambio empieza por nosotros. Vamos a nosotros a organizarnos y demostrar que realmente queremos el cambio desde nuestras propias comunidades, no de la boca para afuera, porque muchos hablan, critican, pero no hacen nada. Dios creador, que quítico en hombres y a mujeres poderosas y poderosos, nos bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía. Y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces.